Bueno, hola, bienvenidos, bienvenidas, seguimos aquí, estamos otra vez. Dios, qué fuerte, segundo capítulo, ¿eh? Estoy súper intimidada hoy por tu camiseta. Bueno, bueno, es que, a ver, voy a enseñarla, ¿vale? Un momento. Madre mía, o sea, es que ese ojo, en verdad es mi ojo cuando tengo el tic, ¿sabes? En plan ahí como muriendo. ¿Te ha gustado o qué? Bueno, es que yo también te digo, me ha venido súper bien esta semana de descanso que hemos tenido entre un capítulo y otro. Yo te... Ahora estoy como mucho más, con muchas más ganas, de verdad, o sea, ha sido como, qué bien, o sea, he podido verlo. Estoy súper contenta porque quedan seis días para Halloween, por eso mi camiseta, por eso, por eso. Seis días para Halloween, pero bueno, antes de enrollarme un poco más, que creo que ya sabéis por dónde van los tiros, dentro, dentro. Bueno, como decía, más o menos yo creo que sabéis de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de libros de terror, del terror en la literatura, de cómo hacen los libros para darnos miedo, de cómo comunican, qué pasa, qué... Bueno, qué cosas, qué elementos y sobre todo qué libros nos pueden dar miedo y por qué nos dan miedo, ¿no? Sí, sí. Un poco esto de lo que vamos a hablar. Un poquito porque efectivamente la verdad es que no sé cómo sería nuestra vida si no nos hubiesen contado y no hubiésemos contado esas historias de miedo que todos tenemos el típico trauma de... Mi hermana me contaba esta historia en la que toda mi familia no sé qué, ¿sabes? Moría y eran como estas historias de terror que nos han contado y que hemos contado y que de alguna manera, yo voy a coger prestado una reflexión que hace Mariana Enríquez sobre esto, que ella lo que cuenta es que todos estos relatos de terror, realmente la función que tiene el terror en nuestras vidas, como dice ella, es que nos prepara realmente para la vida. O sea, nos enseñan una especie de ensayo de cómo es el mundo, ¿no? Y nos enseña a cómo manejar esos monstruos en la vida real. Y de hecho esto se ha hecho siempre. Porque los primeros relatos históricos ya solían tener elementos de advertencia en plan, no vayas al bosque, cuidado que si hay dos caminos no cojas el camino oscuro, ¿no? Entonces eran cuentos súper tradicionales, súper conservadores, pero que al final se hacían con la función de disciplinar a la sociedad. Totalmente, como siempre. Siempre todo el mundo quiere llevarlo por el mismo camino. Y bueno, yo un poco como para adentrarme en lo que es la literatura del terror y todo esto, estuve leyendo la función del miedo. Y es como que dicen que el miedo es una especie de hermano gemelo con el que tú naces, ¿vale? Y que lo llevas dentro. Es como una de las emociones que más te acompaña y te acompaña durante toda la vida. Lo que hace el miedo es que va cambiando de forma. O sea, al principio tienes miedo, no sé, de caerte o de hacerte daño, de que tus padres se mueran o de vas creciendo. Tienes miedo a que tu novio te deje o tienes miedo a no encontrar trabajo y ahora pues tienes miedo a no llegar a fin de mes. Tienes miedo a no poder pagar el alquiler. Tienes miedo a, bueno, a ver si se para el puto Renfe y no llegas al trabajo. Ojo, te dan miedo como cosas, ¿no? También de un poco de lo cotidiano. Sí, sí, sí. Pero bueno, no siempre ha sido así. Es como tú decías, vienen muchas del folclore, son historias contadas alrededor del fuego, historias que iban del boca a boca. Con elementos sobrenaturales, hadas, bosques, ¿no? Como todo esto de que luego se ha ido suavizando el género y ya no buscan disciplinarnos el terror, sino que busca, más que es el contrario, busca generar una expectativa. Que tú te quedes dudando y que sigas leyendo y digas, ¿qué ha pasado aquí? Luego hablaremos de esto. Lo anticipamos un poco, luego hablaremos, pero ahora ha cambiado bastante el género. Sí. Y además es un género que tiene un público muy fanático, o sea, muy fan. O sea, son como muy de, me gustan estos autores, me gusta así, me gustan estos libros de miedo, pero bueno, hay como un abanico súper grande dentro de lo que es la novela negra y la novela de terror. O sea, no se puede como centrar solo en un tipo de escritura y un tipo de narrativa. Y se entremezclan mucho. Tú puedes ser un amante de Stephen King, pero luego escribir de una manera mucho más realista. Totalmente. Coger cosas, que es lo que hace Marina Riquet, coger cosas de Stephen King o de Lovecraft que te flipen, de esos mundos tenebrosos, y luego llevártelos a un estilo más realista para hacer una crítica de la sociedad o como sea, ¿no? Ahora que nombrabas a Lovecraft, bueno, yo he traído su libro estrella dentro de lo que es, no su libro estrella de toda su tal, sino que es el terror, bueno, es el terror en la literatura, es de Lovecraft. Es un ensayo profundo que hace de todo este género. Estudia todas sus raíces, es guapísimo el viaje que hace, porque de repente tú entiendes, o sea, vas encontrando lógica a los relatos de terror, a la función que tienen, a lo que hacen, a cómo están construidos. Y bueno, él habla de un montón de autores también, habla de Edgar Allan Poe, que es muy famoso dentro de este género, y yo he cogido prestada una cosa que dice que es, Y hay algo que él hace en este libro que me parece guapísimo, y es como, él dice que la literatura de terror no tiene que fijarse en el significado de las palabras. Por ejemplo, tú dices, era un espacio muy siniestro. Vale, tú sabes que la palabra siniestro incluye su significado, que era algo oscuro, algo raro, ¿no? Pero él dice que no está en el significado de las palabras, sino que tú puedes, con otras palabras que no signifiquen nada de terror, generar la atmósfera. Para él, los libros de terror son esos que generan atmósfera inquietante, donde abundan los silencios, donde se habla despacio, va poco a poco. O sea, para él, lo más importante dentro de la literatura de terror es esa atmósfera, es eso de entrar tú y de que ya te genere como un poco de pavor estar acercándote. Y para él es más importante la atmósfera que el significado, que la historia incluso, ¿sabes? Mucho más importante la atmósfera, que eso no tiene mucho que ver con lo que es la literatura de terror o los libros, ejemplos que hemos traído hoy, que son un poco más contemporáneos. Tú coges un libro de terror y lo lees y ya estás metida en la atmósfera, pero para crear todo esto, que nosotros lo estuvimos hablando, o sea, es todo un mundo, ¿no? También hay, por ejemplo, un término que a mí me gusta mucho que se llama la intriga de la predestinación. Que tú, por ejemplo, estás leyendo algo, un relato que a mí que leí hace poco que me gustó mucho de Shirley Jackson, que te lo comenté, la lotería, y tú sabes que ahí va a pasar algo raro. Que es gente que se reúne en un pueblo para hacer un sorteo que no sabemos qué va a pasar y no puedo decir más porque son 17 páginas. Pero tú, desde el principio, te aparecen unas piedras en el relato y unos niños jugando con piedras. Y tú ya notas que también esto es una forma de la literatura. La literatura te mete extrañamientos, imágenes un poco fuera de lo común, que se alejan del realismo más típico. Entonces, esto te dice, aquí se va a liar, aquí va a pasar algo. Entonces, es muy interesante el recurso de esta intriga de la predestinación que se utiliza mucho en el género, en el género negro. Me gusta mucho esto. Es bonito. Yo cuando lo aprendí dije como, lo quiero usar. Sí, sí, me encanta, me encanta. Pero bueno, nosotras hay algo que se nos da muy bien, que ya lo decíamos hace varias semanas en nuestro anterior capítulo, y es hablar de nosotras mismas. Eso se nos da súper bien y nosotras creamos lazos entre nosotras y los libros, así como, en plan, somos súper protagonistas. Así que yo venía con una pregunta. Tú, Sara, ¿qué le tienes miedo? A ver, yo con el tiempo me he ido quitando muchos, como todo el mundo, ¿vale? Pero a mí hay uno que aún me cuesta mucho, que me viene desde cuando era pequeña, y es que a mí me costaba mucho dormir de espaldas a la puerta, porque yo pensaba que, y sigo pensando, que bueno, es que esto es típico esto, y luego hablaremos, claro, del audiovisual, sí, la literatura, pero luego en el audiovisual nos han quedado unas imágenes grabadas en la memoria de... Apuñalada. Apuñalada, muerta, asesinada, en su casa, sola. Sola, nadie lo sabrá. Nunca nadie. La gente va a oler mal, los vecinos dirán, algo ha pasado ahí, y tú apuñalada. Claro, entonces yo cuando me dormía alguna vez sola me preparaba como el móvil cerca de la almohada, ¿sabes? Con un montón. Y luego, la verdad es que la gente, y la gente tiene como hasta recursos. O sea, mi hermana me contó que ella me dio hasta el tiempo que tardaba en llegar a no sé qué sitio por si tenía que llamar y algún día le pasaba algo, y es como, guau, la gente tiene aquí... Ya, ya, sí, sí. Bueno, es la típica historia de me levanto de la cama por la noche para ir al baño y tengo que cruzar el pasillo. El pasillo. Luego hablaremos, ¿eh? Los pasillos. Los pasillos así, de espaldas, corriendo, en plan, por favor, que no me atrape el monstruo. Sí, sí. Bueno, yo ya ese miedo se ha suavizado, pero sí que he de decir que pasé mucho tiempo que solo podía dormir como de esta postura. O sea, tú, ahora ya puedes dormir de espaldas a la puerta en la actualidad, lo que viene es ser una señora adulta. Una señora adulta que intenta ser adulta. Con cierta inteligencia, ¿no? Claro, dominas esos miedos, porque la literatura te ayuda mucho a dominar esos miedos, y luego lo hablaremos también. A mí me ha pasado que leer, ¿no? Sí, leer como cosas muy oscuras, me ha hecho como, ah, bueno, pues si estoy capaz... Si estoy siendo capaz de leer esto... Total, total. Bueno, yo soy un poco miedosa también, pero, bueno, es que en verdad la gente que me conoce va a decir tú eres ultra miedosa, en plan, soy ultra mega miedosa, ¿sabes? Pero bueno, realmente si tuviera que poner o hablar de algún miedo mío, a mí lo que más miedo me da es la vejez y la enfermedad. En plan, o sea, más... O sea, mi miedo es como más físico, en plan, sufrir por el dolor, sufrir por, ¿sabes? Por, bueno, por eso, por hacerme vieja, que me duelan las articulaciones, eso me da bastante miedo, pero hay otro miedo, ese sería como el más físico, el más emocional, el miedo así más emocional. Tienes origen siempre, siempre en la incertidumbre, que lo hablaremos, en plan, el no saber, por ejemplo, si alguien desaparece de mi familia, no saber, o sea, es como eso... Porque te planteas escenario, ese problema es que... Claro, es lo que dices, claro, porque me lo decía mi psicólogo, que es en plan, cuando tú tienes incertidumbre, lo que hace tu cerebro es rellenar esos espacios con cosas que ha experimentado, o ha vivido, o ha leído. Entonces tú llenas los espacios vacíos de la incertidumbre con certezas que son siempre pesimistas. Y eso se llama ansiedad. Es tu ansiedad, diciéndote, cuidado con eso, cuidado... Sí, 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 tú lo rellenas con algo malo siempre. Es la herencia de la advertencia que te decía antes, de que nos hemos contado siempre historias de advertencia y de miedo. Que todo siempre sale mal. Sí, 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 sí. Pero bueno, más allá de nuestros miedos, como contábamos, sí que existe un patrón literario que se ha extendido a lo largo de la historia poblando nuestro imaginario de castillos antiguos, cementerios, mansiones que se caen a pedazos y que un día fueron increíbles, pero ahora están como súper oscuras, que me flipa esto. Y esto bebe en parte de la novela gótica de terror, que surgió, como decías antes, a finales de XIX, con Edgar Allan Poe, Mary Shelley, Drácula, todo este imaginario que ha llegado hasta ahí. Pero nosotras nos preguntábamos, si yo quiero escribir algo de terror o si me interesa el género, ¿qué elementos son importantes que yo incluya en una novela? Hemos traído así como unos puntos en plan de, bueno, a ver qué es lo más famoso dentro de las literaturas del terror, ¿no? Sí, ¿quieres empezar? Sí, empezaremos por las casas. Las casas encantadas. Como tú decías, las casas encantadas, las casas embrujadas. Bueno, yo creo que tú has traído un ejemplo. Antes de dar este ejemplo de un libro donde hay una casa, bueno, hay muchos libros de terror donde el Hotel Overlook de Stephen King, o sea, hay muchas casas, hoteles, mansiones, o sea, la casa es un recurso muy utilizado dentro del terror, así que yo, en lugar de traer un libro, he traído cómo funcionan las casas y por qué las casas dan miedo. realmente para crear una casa de miedo se basa en dos premisas. En primero es el miedo a lo desconocido porque, bueno, una casa poseída, no sabes dónde vienen los ruidos, los crujidos y tal. Y la otra, que es para mí la más interesante, es que es la antítesis del refugio. O sea, la casa es tu hogar, es el sitio donde te sientes seguro, es el sitio donde te vas a refugiar, donde cuando juegas a un juego vas corriendo a tu casa para volver, estás a salvo. Entonces el hecho de tener una casa, por ejemplo, poseída, ya te hace sentirte perdido, te hace sentirte que no tienes un lugar donde alguien te pueda salvar, donde puedas cuidar, donde puedas dormir tranquilo. Entonces, al utilizar esa casa que es tu espacio seguro, de repente te quedas sin nada. Desaparece esa sensación de estar a salvo. Qué bueno. Entonces, por eso son las casas tan recurrentes, no solo en los libros, en la televisión. hay 200.000 películas donde una familia americana se va a pasar el verano, en esa cabaña, súper cute. Pelí de domingo. Muertos todos ahí, monstruo, posesión, demonios. Hay un capítulo de los Simpsons que hace esto. Sí, sí, sí. Pues, de hecho, lo que dices de que te expulsen, son como que al final muchas películas, la gente acaba saliendo de esas casas. Se tienen que ir, se van, se van muertos. Y esto pasa mucho en un relato muy conocido cuando hablas de género fantástico de Cortázar, de Julio Cortázar, que es casa tomada, que es una casa que literalmente va tomando todas las estancias y al final acaba expulsando a estos dos hermanos que viven en esta casa y les tira. Va ganando terreno y una de las cosas que hablábamos es que las casas son también personajes en estas historias. Claro, son protagonistas en el espacio arquitectónico. Tienen un peso en la trama, ¿no? Total. Y la que yo también quería traer de ejemplo, bueno, hay muchísimos ejemplos, pero uno de ellos es en el libro de las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez. Uno de los relatos por el que es de los más conocidos es una casa que se llama, el relato se llama La Casa de Adela. Es un grupo de tres jóvenes, Pablo, Adela y Clara. Pablo y Clara son hermanos y Adela es una niña que se nos presenta sin brazo, ¿vale? Con un muñón, literalmente. Ya es terrible. No, no, a ver, es que las imágenes... Miedo 100%. Las imágenes... Tú sí quieres leer a Mariana Enríquez tienes que ir preparada para lo perturbador, ¿vale? Porque son imágenes perturbadoras. Pero bueno, son estos tres niños que se empiezan a contar historias de terror como contábamos, se empiezan a animar por el género, cada vez a ver quién es más valiente, no sé qué, y encuentran una casa encantada y dicen, tenemos que entrar, tenemos que entrar. La gente siempre quiere entrar donde no... Quiere entrar. ¿Qué pasa? Que se adentran sabiendo que igual nunca pueden salir de ahí. Entonces, no voy a contar nada más del relato, pero solo puedo decir que es así y es bastante heavy. Bueno, bueno, quiero... O sea, esto no estaba preparado, pero ayer fui a hacer un escape room de miedo, de terror, donde había... Donde solo te podías mover en la oscuridad y donde había una persona dentro de todas las estancias por las que íbamos pasando. Yo me muero, yo no soy capaz. Que era como la niña del exorcista que llevaba una peluca así como delante, bueno, era su pelo, creo, así como delante que le tapaba la cara y de repente tú, para que no aparecidas, tenías que apagar las luces. Entonces estábamos todos oscuros y de repente se escuchaba un... ¡No! Así en una sala inmensa y yo agarrada a la gente, no sabía si era la gente o si era la niña del exorcista. Mira, mira, mira. Yo no puedo. O sea, fue terrible. Yo además pasabas por cosas, a lo mejor había un pasillo lleno de humo oscuro así con una lucecita que hacía así y de repente te caía del techo una puta mierda y mira, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Unos gritos, pero fue una experiencia alucinante, completamente recomendadísima. O sea, es que fue... Ya, bueno. Bueno. Yo preparando esto escuchaba gente que decía cómo le afecta el terror y había un chico que en una conversación con Mariana Enriqueza hablaba de que a él le daba por reírse y yo decía... Oye, yo no me río, ¿sabes? Sí, bueno, es que claro, los nervios tienen esa respuesta, ¿no? Yo me meto ahí y yo... Me agobio, me agobio. Fuera. Yo botón rojo. Botón exit. Al final lo superas. Después de un par de sustos ya dices, bueno, estoy preparada. Vale, vale. Pero bueno. Pues bueno, apartamos las casas ya. Apartamos las casas, sí. Aunque nos encantan y podríamos estar todo el día. Ahora el segundo punto, ¿no? Sí. El segundo punto es el thriller policíaco. El thriller policíaco, bueno, es dentro de lo que es la novela de terror, entre comillas. Se habla mucho también de thriller policíaco, de típicas, bueno, libros que luego sacan series... Que enganchan, que no veas. Enganchan muchísimo y yo he traído un ejemplo de thriller policíaco porque a mí me gusta mucho. Se llama... Es este, de J.D. Barker, El cuarto mono, ¿vale? Cuenta la historia de un detective de Chicago que persigue a un asesino en serie. Este asesino en serie tiene un modus operandi bastante extraño y que él intenta averiguar e intenta cazarlo, ¿no? Es su modus operandi es que el asesino en serie secuestra y mata a sus víctimas, como todo asesino en serie, pero lo que hace es que tiene un recurso para asustar un poco más y es que a las familias de las víctimas les manda tres cajas blancas pequeñas. En una va una oreja, en la otra van los dos ojos y en la última caja va la lengua. Entonces, lo primero que hace es manda una, todavía la persona sigue viva, le saca los ojos, sigue viva, o sea, le da como tiempo al detective para, mira, cuando, eso sí, cuando mande la última caja que sepas que ya me voy a deshacer del cuerpo. Entonces, lo que él intenta cuando averiguan todo esto es avanzar, o sea, adelantarse a, bueno, llega a la primera caja, vale, tenemos que buscar a la víctima. ¿Qué pasa con este libro? Bueno, este libro, lo que quiero decir es el típico libro de aeropuerto, ¿vale? El clásico libro de aeropuerto, forma parte de una trilogía, este es el primero, tiene las páginas mega ultra finas, o sea, tiene absolutamente todos los elementos para que sea un libro que yo odiaría. O sea, un libro que no me leería para nada, pero un día cayó en mis brazos, empecé a leerlo y fue, o sea, te enganchó. Los otros son como así, ¿sabes? Estos típicos libros a lo que en Follett fue así de largos, gruesos y me enganchó un montón, o sea, muchísimo, o sea, y bueno, para decir los motivos por los que me enganché es que los capítulos están contados de la perspectiva del detective, de la perspectiva del asesino y de la perspectiva de la víctima. Entonces está muy guay porque claro, tú vas eso como formando un puzzle con todas las, ¿sabes? Todas las cosas. Es un poco como un cluedo pero versión novela, ¿sabes? Totalmente y además creo que hay algo muy importante en los tríos policíacos que a veces pasa y que también se ve en las series y es que hay recursos de humor, por ejemplo, los ayudantes del detective pues tienen unos piques y se llevan más o menos bien y a veces mal y entonces todos esos recursos humorísticos ablandan la trama y bueno, muchas veces yo decía no me importa esto que están diciendo, quiero ver dónde está el asesino ahora, ¿sabes? Por favor. Claro, eso también, o sea, hay algo ahora que está mega de fama, súper de moda y es el true crime, o sea, las series o libros basados en hechos reales, o sea, cuando tú empiezas a ver una serie así de terror y pone basada en hechos reales. Pero es que saben que eso te va a conquistar. La diferencia entre poner eso y no ponerlo es que sabes que... Los hermanos Coen lo hacían, ponían basado en hechos reales y era mentira, no era verdad, no estaba basada en ningún hecho. Algunas sí, pero... Claro, y además ahora tenemos más recursos que antes para buscar realmente la historia real y no sé qué y googlearlo y claro, quieres saberlo todo, entonces el morbo ya llega a un punto que... Y los parecidos dices tú, ay, se parece con todo el asesino, este actor con el real. Sí, sí, sí. Qué fuerte. Es muy guay los true crimes, a mí me gustan mucho. Y bueno, también creo que el thriller policíaco tiene un público muy amplio, no tiene por qué gustarte realmente el terror o ser amante de la literatura de terror para adentrarte en el thriller policíaco. Pero vaya, tú puedes encontrar elementos muy distintos dentro del terror que te den miedo. Por ejemplo, otro de los que vamos a usar que es un tópico también es la idea de el gemelo. ¡El gemelo, maldito! El gemelo perverso. La idea del doble, de que haya un doble ya de por sí es siniestra. En ese desdoblamiento, chungo. Es súper siniestro. Pero si tú estás en un hotel y te encuentras a dos gemelas así, tú te cagas. El resplandor de Stanley Kubrick. El resplandor de Kubrick, ¿no? Como que hay toda una historia que está basada en una novela de Stephen King, El resplandor. Totalmente. Pero, por ejemplo, esta novela que la foto es... Son dos niñas reales. Es de Diane Arbus que hablamos de ella de esta fotógrafa hace 200 años. Es que si tú le pones un chándal... Si tú a esas niñas les pones un chándal no dan miedo, pero es que tienen esos vestidos. Pero es algo real, ¿sabes? Y esas diademas y esas cuello así, pues claro que da miedo. Y al final ella también, Diane, pues retrataba ese tipo de fotografías, ¿no? Bueno, esta novela... ¿De qué onda? Esta novela se llama El huésped. Es de la escritora mexicana Guadalupe Netel y es una novela en la que realmente no ves a dos gemelas así como aparece aquí en la portada. Lo que ves es a una sola protagonista que se llama Ana, la cual está habitada por una gemela interna perversa que se llama La Cosa. La Cosa. La Cosa. Vale. La Cosa es un ser viviente que poco a poco se adueña de ella, de su personalidad. Y es una niña, ¿no? Es una niña. Va creciendo durante la novela pero sobre todo es una niña. Entonces tú estás ahí, estás dentro porque también está el narrador, es un narrador protagonista en primera persona. Tú vas siguiendo a esta niña, la vas viendo como cada vez se va como pervirtiendo más y también, claro, el huésped es porque este ser extraño la habita. Ay, Dios. Típica historia de terror de niño poseído, niña poseída. Los niños ya son perversos de por sí, por eso los usan para hacer terror. Pobres. No, no son perversos. Sí, 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 pero depende. Entonces, claro, se va adueñando de ella y le lleva poco a poco pues a cometer determinadas cosas. No es como en plan asesinato, pero como que le va llevando hacia el lado oscuro, que es una de las cosas de las que hablamos hoy, ¿no? Pues de ese lado como oscuro. Entonces ella también lo que la temoriza mucho es que va anotando que poco a poco va a perder la visión. Si no tenía suficiente esa pobre chica, ¿sabes? Se queda ciega. O sea, bueno, a ver, no vamos a contar nada, pero es como el temor y algo que se va presintiendo. De hecho, hay un momento en la novela en que ella, como está anotando que se puede quedar ciega, se adentra en un colegio de personas que son ciegas y se va familiarizando con esto porque dice vaya, como la que se me viene es esto, yo necesito saber el lenguaje de los ciegos. Una niña inteligente, ¿no? A ver, luego crece, luego se hace adolescente y tal, ¿no? Pero bueno, también habla un poco de eso. También la novela está muy bien porque te lleva a mirar cosas que con una simple visión no mirarías, ¿no? Como que te iba a mirar otras cosas. Qué chulo, qué chulo. Y de hecho, está un poco inspirada en la infancia de la autora, que es Guadalupe Netel, porque ella, en El cuerpo en que nací, que es otro libro, cuenta que realmente ella nació con un problema de visión. Ah, pensaba que había nacido con una niña. Con una niña poseída dentro. No, no, no. De mía. Entonces, en esta novela también es muy interesante porque a veces tú dices, vale, quiero hablar de un trauma mío que es oscurito. ¿Cómo hablo? Porque no voy a decir sufría un montón, tenía un dolor, que no veas. Sí, no podía ver. Claro, pues al final buscas un recurso que es el huésped, que es la gemela, lo adueñas de puerta y de alguna manera cuentas esa historia que quieres contar y es lo que hace ella. Súper guay, me gusta mucho esto. Sí, no, está muy bien escrito. Estuve buscando cosas como acerca de los gemelos porque yo no he leído mucho sobre esto y lo que encontré fue que los autores, guionistas y tal utilizan mucho la figura de los gemelos porque realmente a los escritores les fascina. O sea, piensa en un momento son dos personas idénticas. O sea, es muy fuerte, es muy loco, son dos personas idénticas y además dentro del universo de la literatura y del cine y tal hay una cosa que se ha utilizado mucho en mitología y en religión que es el dualismo. O sea, el bien y el mal siempre han estado en conflicto y siempre han sido un tema de interés y por eso esta dualidad siempre se utiliza mucho como un recurso, o sea, muy, muy, muy usado dentro de todo el universo de la literatura y ese desdoblamiento que es lo que pasa en esta novela. Bueno, muy bien. Tenemos un cuarto más. Ah, por cierto, súper guay, en el capítulo de Los Simpsons en el que Bart tiene un gemelo maldito que se llama Hugo. Eso es verdad, es que en Los Simpsons hay muchas casas. Los padres lo tienen escondido en una guardilla. Hostia, da mucho miedo eso. A mí me dio, yo me acuerdo de verlo y a mí me daba un montón de miedo y lo peor fue que, claro, el capítulo termina en que realmente el malvado es Bart y Hugo es bueno y lo tiene ahí encerrado y está ahí puto loco, pobrecito, qué horror. Qué fuerte, es que en Los Simpsons hay muchos especiales, déjalo, porque yo te decía que se van a buscar casas y le enseñan una casa que está encantada y bueno, es que hay cien mil cosas. Me encanta, me encanta. Bueno, tenemos un último punto dentro de lo que es el terror y la literatura que es la incertidumbre, la elipsis, la omisión, como, bueno, como es un recurso muy utilizado el temor a lo desconocido. No sé si nos quieres contar tú algo de, tienes un ejemplo de esto. Sí, bueno, lo más importante de lo que decíamos, lo importante en un relato de terror es decidir dónde detenerte en un cuento súper importante, sobre todo porque la persona que lo lee podrá decir qué ha pasado aquí, ¿no? Totalmente. Es súper importante saber pararse en algún momento y en este mismo libro de Mariana Enríquez de las cosas que perdimos en el fuego hay un relato que es el primero de ellos que se llama El chico sucio que justamente hace mucho esto. De no decir nada. Sí, sabe muy bien dónde detenerse porque básicamente es una chica que se muda a un barrio en Constitución en Buenos Aires. vamos a hacer una pausa, es que hay muchas autoras latinoamericanas que trabajan muy bien en el género del terror y otra vez he traído también a Dolores Reyes bueno, Mariana Enríquez, Samantha Scherlin Guadalupe o sea, sí, ahí allí en Latinoamérica un algo con este tema de sobrenaturales, ¿no? Y bueno, la protagonista es una chica que se muda a este barrio a Constitución que es un barrio pues peligroso pues que ella cuenta que hay delincuencia y que hay mucha desigualdad y claro, ella en verdad es una urbanita que se mete ahí y ¿qué pasa? Pues que es este morbo de me meto y claro, empiezo a ver cosas que yo no estoy acostumbrada y al final estoy como un poco de observadora, ¿no? Entonces ella lo que le pasa a la protagonista es que de repente en su mansión donde ella vive enfrente hay un chico que es el que le llaman el chico sucio que es un niño que vive en la calle con la madre. Esto me da mucha pena esto. Ya, pero es que realmente el terror también te habla de eso. Entonces ella como que se empieza a interesar por la vida de este niño pero tú te acabas el relato y tú no sabes nada de este niño ni de la ni qué le ha pasado de repente hay también como un asesinato entonces claro, te lleva hasta el límite de que hasta el último momento tú te preguntes ¿pero qué ha pasado aquí? ¡Qué fuerte! ¿Qué pasa, no? Está muy bien trabajado la elipsis para mí son libros que de verdad me llevan y me llevan y me llevan y cuando te dejan como conmigo es muy complicado ¿qué te da más miedo? El ver un abismo si lo ves desde fuera y dices hostia, yo no me meto ahí si ya te has metido pues da igual ya estás dentro pero el vistazo de lo terrible de decir ostras la que se viene y de no saber qué es lo que pasa en este relato también de no saber qué pasa en esa vida porque yo soy urbanita y ese mundo no me pertenece la marginalidad pues el vistazo da más miedo yo en esta para este apartado de la elipsis bueno, no lo he traído pero tú lo has traído ese libro que se llama Siete casas vacías de Samantha Shuevling vamos a mostrar su libro bueno, esta es una edición de páginas de espuma hay varias bueno, y lo que a mí me interesa y me gusta de Samantha Shuevling por ejemplo es que ella bueno, como se sabe ella su terror es un terror mucho más contemporáneo y es lo cotidiano en plan un abuelo un suegro una madre delirante y estas cosas del terror de lo cotidiano nos generan pánico y nos generan pavor porque realmente puedes ser una persona de tu familia para ella los núcleos familiares son realmente donde empieza el terror donde hay bueno, conflictos y donde hay miedo y hay un libro un relato que creo que pertenece a este libro a Siete casas vacías que se llama Un hombre sin suerte y bueno es como todos sus relatos que son perversos oscuros y tal van yendo poco a poco y Samantha Shuevling tiene una narrativa que es asfixiante porque tú vas poco a poco poco a poco parece que va a pasar algo no pasa parece que va a pasar algo no pasa y cada vez te va eso agobiando más agobiando más quieres como saber qué pasa saber qué pasa y en este Un hombre sin suerte o sea no es muy largo el relato pero te genera una incomodidad y un malestar porque es un hombre un anciano un señor que corrompe a menores y que abusa de menores y entonces son terrores cotidianos terrores o sea es terrible porque le dice a la niña que se quita las bragas bueno o sea ay 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 no quiero saber más es incomodísimo y está súper bien hecho porque tú de verdad estás como basta y sigues leyendo es como no quiero seguir leyendo pero sigues leyendo porque está muy bien trabajado esta omisión de o sea no hay directamente hay un abuso y te cuentas explícitamente lo que está pasando pero con sutilidad y utilizando palabras y generando eso que decía Lovecraft de una atmósfera como bueno muy bien trabajado es muy guay esto de hecho lo que consiguen muchas autoras latinoamericanas bueno en general pero lo que contaba Mariana es como como ha evolucionado el género desde Lovecraft desde ese terror sobrenatural hasta terrores cotidianos del día a día que te dan miedo y es como ha mutado esa tradición anglosajona que había de entonces del siglo XIX ahora que pues es buscar ese puntito yo creo que ahí hay como o sea no hace falta irse a demonios con cuernos de color rojo porque puede haber ya empresas que son así puedes tener un vecino cabrón incluso puedes tener una pareja que también sea demoníaca así que no hace falta irse a cosas de fantasmas pues sí y bueno la última parte que queríamos ahora abrir hemos hablado de nuestros miedos hemos hablado de los elementos narrativos y ahora queríamos hacer un apartadito de el libro la escena que más miedo nos ha dado sin tener que ser siempre del género del terror por ejemplo yo te había traído uno pero también pensaba y día a mí Kafka o sea la metamorfosis a mí la metamorfosis o sea sé que hoy no estamos hablando de este tipo de género y no se ascribe al género del terror pero a mí me dio un puñetero agobio claro es que también tiene que ver con en qué momento te lo lees yo me lo leí de adolescente y yo pensaba claro yo me lo leí con 18 años entonces yo me imaginaba en mi habitación y imaginaba a ese monstruo en esas dimensiones que eran similares a las de mi habitación y decía me estoy agobiando muchísimo pero me flipaba es que las dimensiones donde él se empieza esa transformación son tan pequeñas tan bien hecho y tan oscuro porque realmente yo siempre me lo imaginaba como eso una habitación en oscura y vaya bueno son esos libros que no pertenecen directamente al género pero que te generan malestar incomodidad que te duelen que te incomodan que son así un poco bueno Samantha Jovlin tiene muchos ejemplos así yo he traído uno un libro que no diría que pertenece al género del terror pero es un libro bastante duro muy fácil de leer de verdad muy fácil de leer se llama Come Tierra es de Dolores Reyes por favor la editorial Sigilo es una editorial super guay por favor miren esta portada es chulísima está cubierta perdón Sara que no utilice la palabra correcta no he dicho nada bueno y este libro es muy guay lo que lo que cuenta en este libro la protagonista de este libro es Come Tierra ¿vale? y un día lo que hace ella durante la infancia así bueno cuando es pequeña ella coge y traga un poco de tierra come tierra y le aparece una visión en la que ve como su padre mata a golpes a su madre porque esa tierra estaba donde había pasado esa llena brusca entonces ella de repente nace con este don de los sitios en los que come tierra pues ve desapariciones por ejemplo viene una madre que ha perdido a su hija y le dice no desapareció aquí ella va come tierra y descubre que ha pasado donde está el cuerpo sin vida o donde está esa persona secuestrada y entonces bueno super mágico también se ha escribido un poco un realismo mágico sí un realismo mágico además ella tiene que unir un poco ese don que empieza la gente le empieza a dejar botellitas de tierra en la puerta y de repente ella abre la puerta y hay un montón se convierte en una no sé una especie de bueno bruja la gente a la que también ella vive en un barrio muy violento donde principalmente las víctimas son mujeres entonces la gente empieza como a pedirle ayuda y le van dejando botellas ahí y hay un momento en el que ella como que sabe está lidiando con ese don de ayudar a la gente y tener esta esta cosa que le lleva a ayudar con su vida con su madre muerta con su padre desaparecido con su ella vive con el hermano los amigos del hermano y con todos sus conflictos así y su vida de normal pero el libro completamente es hay muchas veces en lo que hace Dolores Reyes hay una segunda parte que no me la he leído lo que hace Dolores Reyes es que hay cosas que tú no terminas de saber o sea no terminas de saber si esa mujer que desapareció está realmente muerta o no o sea hay como una especie de nube de humo sí sí y sinceramente a mí fue un libro que me gustó mucho es muy fácil leer los capítulos son muy cortitos cada uno así entonces vas porque yo siempre digo yo no me duermo hasta que me lea tres capítulos entonces a veces ¿qué capítulos? son de diez páginas pues no estos son capítulos de dos, tres páginas y entonces es muy llevadero muy fácil de leer pero es realmente incómodo o sea pero lo recomiendo muchísimo de verdad es un libro chulísimo que bueno es que el tema de los dones todo lo que sea sobrenatural también es algo que se adscribe muchísimo al género del terror que es también el clásico clásico de Mariana que es nuestra parte de noche con el que ganó el premio Herralde y aquí también estamos viendo una historia de dones ¿vale? de un clan secreto que lo que busca es la inmortalidad que eso también es como algo tipiquísimo buscar la inmortalidad pero para buscarla hay un clan que se llama La Orden al que pertenece el protagonista que claro para buscar esta inmortalidad machacan a los medios en plan tienes que conseguir la inmortalidad y es muy heavy también hay una cosa muy interesante que ya cuenta hay una escena o sea hay escenas que dan mucho miedo este libro la gente o sea el otro día lo hablaba gente que lo abandona como en la página 150 y algo porque hay una escena muy turbia hay muchísimas pero una de ellas que sí que aparece más al final que Mariana lo contaba y hay un recurso que ella utiliza y en una escena en la que está un padre y un hijo que es Juan el que es el medium principal pero la secta quiere que siga la herencia y que su hijo Gaspar se convierta en el nuevo medium pero él no quiere que su hijo sea ese medium porque sabe que va a hacer cosas horribles para conseguir la inmortalidad también entonces el padre le enseña como una caja y la caja lo que cuenta Mariana de Enrique es decir yo ahí no podía meter cualquier cosa que no diera miedo por ejemplo si la abres un pelo no te daría miedo pero sin embargo si metes unos párpados ay ay unos párpados unos párpados ¿cómo que unos párpados? claro claro que da horror da horror entonces lo que ella te dice y ojos párpados claro dice ya una caja con párpados te va a dar más impresión que una imagen de Godzilla por la ventana claro joder claro ¿por qué? porque te empiezas a hacer preguntas ¿cómo llegó esto ahí? ¿cómo los cortaron? ¿cómo los quitaron? ¿quién tiene ahora no? ¿cuánto tiempo dura el ojo sin párpados? en plan es terrorífico ¿qué persona está ahora ahí sin párpados por el mundo? es terrorífico entonces son como imágenes súper perturbadoras y es súper importante y ella contaba como no es que no podía meter un trozo de pelo si yo quería dice yo me lo paso súper bien con la perversión ella cuenta plan ella es súper dark súper gore o sea es una genia entonces dice pues yo tengo que meter ahí algo voy a meter algo que a la gente le duela que tú como lector lo leas y digas mierda y si me pasa a mí que incómodo ¿sabes? me cortan los párpados ya no estamos súper hoy la gente apagando hasta el minuto 5 no puedo más con estas dos no está muy bien hay que ponerse un poco a tono por Halloween que aquí no se celebra no vas a querer historias felices es Halloween pues terror cosas que dan miedo y bueno pues nada ya está o sea también en el último apartado yo al menos he traído algo fresquito bonito claro ahora llega nuestro aparcado de si tienes una una quema de libros ¿qué libros salvarías de la hoguera? ¿qué libros salvarías de la hoguera? pues mira yo he tenido que traer algo un poco más ligero pero también ya que estábamos en generación un poco sobrenatural es este libro que alguna vez te he comentado algo de él que es una novela gráfica que se llama En un rayo de sol la tía también es súper joven esa tía es del 96 y escribió su primer libro su primera novela gráfica en el 2017 o sea yo antes estaba haciendo cálculos que tenía 23, 24 bueno no, no pero que es súper interesante oye hay que elogiar a las generaciones que escriben esto es súper bonito enseño aquí como unas páginas y son simplemente es una historia que está en dos líneas temporales son una chica que está en un universo en plan en un universo y que se dedican a reconstruir edificios antiguos en el espacio y es súper guay porque todos son chicas solo hay una persona de género no binario y el único bueno el único masculino que hay es un gato que se llama Paul ¡ay Paul! bueno yo he traído esta belleza de libro que se llama Verbolario que es de Rodrigo Cortés que Rodrigo Cortés alguna vez esto y yo que sé ambos estamos de repente solteros pues bueno podemos tener una cita para conocernos un poco mejor y tal es una broma madre bueno este libro se llama Verbolario y ¿qué pasa? es una especie de diccionario de Rodrigo Cortés o sea él lo que hace aquí es según él cuenta son palabras que palabras por ejemplo botella palabras a las que él lo que dice que él hace aquí en este libro es encontrar su verdadero significado o sea no botella no significa un recipiente donde tú puedes meter agua o cualquier líquido es otra cosa y bueno lo que pone aquí detrás es toda palabra tiene su significado oculto su significado verdadero acechante entre sus pliegues con la astucia del salteador de caminos se desvela solo con el uso y solo ante la perspicacia y el oído que son el mismo sentido Rodrigo Cortés reinventa el lenguaje y hace confesar a cada voz su auténtico propósito y de verdad no solo es un libro muy divertido por bueno por el significado que da sino es una edición preciosa de Random House de literatura Random House y tiene bueno un montón de dibujitos es precioso es un libro de esos que te apetece como tener en tu casa y es bueno para buscar inspiración también como palabras súper raras sí bueno tampoco tampoco son muy raras por ejemplo músico es artista que se diferencia de otros por su sensibilidad para levantarse a la hora que le dé la gana bueno es un diccionario pero como claro entonces pues eso es muy guay y bueno es un buen libro que diría yo para regalar es un libro objeto muy chulo qué chulo así que sí vamos para quitar un poco un poco de espesura toda esta tiniebla ya nos pondrán efectos especiales pero bueno pues nada hemos llegado aquí al final ya no nos queda nada más que decir aunque sabemos que es un género súper estirable y que seguro que muchos de vosotras estáis escuchando esto y ya no han dicho el libro de Stephen King hay un montón de libros hay muchísimos libros lo sabemos pero bueno también esperamos que pues sirva para que remover un poco las ganas de leer y la gente si nos quiere recomendar libros de terror nos suscribís o suscribís a nuestro canal nos dais me gusta y nos contáis todo lo que queráis y ponéis comentarios y estamos también en tiktok y en instagram en instagram sí 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 y bueno pues nada vamos a momento de agradecimientos vamos a dar las gracias a bcn radio hub a Leish que está ahí como técnico a Paul que ha venido hoy con nosotros aquí a ti por estar aquí con esta camiseta que me están dando un miedo que no veas que va y ya está y ya está y a código nuevo por hacer esto posible y nos vemos dentro de dos semanitas así que nada chao adiós